Llega por un saca y se regresa No sabemos que lo que hay allá ordenado Pero van a correr igual que hace rato Van a correr, es un patino de la madre a correr Adentro Limpio, limpio Limpio, métanse a la casa, métanse a la casa, limpio Limpio, limpio la casa, limpio la casa, entren Bajo, baja Limpio, limpio la casa, ahí está uno en la ventana Ahí está uno Está limpio Desde aquí y de la izquierda ¡Ale! Pero nomás hay uno abajo, ah no, hay dos Simón, ahí están los dos A ver, ¿dónde? Fue ahí Sí, fue en la pierna ¡Ale! ¡ElMO que está tirando, güey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! Nada, nada Fue charpeada wey, pegaste los brazos Nada, nada Fue charpeada Allá al fondo Si, en la esquina izquierda Wey, lo tenemos Ah, buena Buenos brazos, buenos brazos, bien Atrasito del árbol En el búnker que sigue el árbol Necesito que avancen más Avancen líneas, avancen líneas todos Avancen líneas Hey wey Mira, lo tengo allá En una esquina allá Me están ayudando a contraatacarlo allá Vente para aquí, vente aquí Yo me voy para con tu lado Ahí lo está por la esquina wey Allá arriba, allá Mira, ahí hay uno Ahí te va Me voy a tirar, pero para ir para allá Me voy a tirar ahí, pero para tirar allá Vente, aguas, aguas, aguas Aquí está luego, luego uno wey Ahí en esos búnkers de aquí Otro fuera Se fue la casa Se fue la casa, 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 se fue la casa Se fue la casa de Jona, arriba En la camioneta hay uno, aguas Hay uno más atrás en la camioneta Ahí está, ahí está Eso, eso Buena, buena Ven, dos vientos, ven Ya va afuera, la camioneta Está arriba de la casa El último está arriba de la casa Tenemos dos allá también En ese búnker Aguas ahí, aguas ahí Te iba a dar Aguas, aguas Si me dio A ver, revísame Mira, tocayo Fue aquí y aquí, no me pegó acá atrás Ah, sigo juego, juego, sigo jugando Si Juego, juego ¿Queda uno, no? No, juego Juego, juego Juego Si, verdad, yo como que no Así Ah, entonces no Fue la nalga Güey, me tiraste pero no, mira Me diste acá la nalga y en los brazos Simón, buena güey Bueno, pinchito gallo Good game A quién saqué, entra en una rendijita Bueno, hijo Este chingota, el Jona Sí, güey A mí me tiró pero me pegó acá, acá Sí, güey En la nalga No, pongo Ey, aquí Ajá No pensé que me hubiera alcanzado a ver donde me cerré Sí Yo también dije Ay, cabrón, como que ese no está No, dije no, sí te dio, güey Venga, güey Y yo por ti Ah, si te pegué Ah, me vengué Yo también te chingé a ti A mí no me pegaste tú Ah, yo te tiré así Yo te tiré así Tú me tiraste así, no me pegaste así Y yo me dejé ir por ti No mames Ah, pues cuando te vi salir te volví a tirar Yo también te tiré Porque te saliste así, yo estaba ahí Tum, tum Te agarramos los dos, güey Yo ya ahí